Verdaderamente felices de haber hecho realidad este sueño que es la primer feria institucional porque participa no solamente la Escuela Sarmiento sino el taller manual número 58, la Escuela 2040 con los proyectos inclusivos y la Escuela de Enseñanza Media 213. Y tiene apertura la comunidad desde el proyecto que tenemos de evacuación y seguridad porque está en los bomberos voluntarios también en un stand con RCP. Vemos también mucha participación de algunos padres que se acercan acompañando a sus hijos en este aprendizaje. Y como charlábamos con Alejandra, la supervisora, ¿cómo se puede educar hoy buscando formas que no sean estrictamente las formas convencionales de leer, 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 leer hasta que quede sino intentando ejemplificar? Sí, verdaderamente ejemplificar, enseñar haciendo que es fundamental, pensar nuevas estrategias para estas, valga la redundancia, nuevas infancias que aprenden de otra manera, digamos, o que tienen otros intereses. Así que sí, un trabajo comprometido de todo el personal de las escuelas, de los docentes, de también las familias. Siempre buscamos este trabajo conjunto, corresponsable, que se hace evidente hoy con toda la participación de papás, no solamente en la muestra visitando, sino en los stands. Y ayer, en lo que fue la organización, la familia presente en la escuela, que verdaderamente eso nos pone felices y es un orgullo.